No, 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 no Que rato le bua Parimo, murimo Pachuari, men casi Que rato le bua Parimo, murimo Pachuari, men casi Kale batuale miñaco No rifi gile kenako Hacía bonga tanco Nako gonkenado Kipu yuga banpeche Himlo, kile bua bachabete Banpiler y talente Himlo, lo kiketa se dicente Rato le bua Parimo, murimo Pachuari, men casi Que rato le bua Parimo, murimo Pachuari, men casi Parimo, murimo Pachuari, men casi Quiere que rato le bua Parimo, murimo Pachuari, men casi Pachuari, men casi Pachuari, men casi Mopopani Pachuari, men casi